¿Reconoce este cuarto? Es una sala de justicia. Llegar aquí es fácil. Cualquiera puede demandar. Pero ganar toma más. Yo sé. Porque ha ganado muchos casos. Necesita testigos, expertos e investigaciones. Siempre estoy preparado. No importa si su caso es grande o chico. Su caso es el más importante para mí. ¿Lastimado? Llame el heavy hitter. Soy abogado Ted Liggett. Call 744-H-U-R-T